Dice la canción que la calle es una jungla de cemento, y allí sobrevive el más fuerte. La inseguridad se ha tomado diferentes capitales del país, diferentes ciudades en departamentos sufren el flagelo de la delincuencia común y de la inseguridad en sus calles. ¿Qué es lo que pasa en estas ciudades? ¿Qué es lo que pasa en la capital colombiana? Bienvenidos a este especial Colombia a merced de la delincuencia. La inseguridad se ha tomado Colombia. Las principales ciudades del país se han vuelto una jungla en la cual los ciudadanos se convierten en víctimas de los depredadores que están al acecho de sus pertenencias. Los estudios de percepción de inseguridad del DANE dan cuenta de que en Bogotá, con el 77.8%, Cúcuta, con el 73.5% y Cartagena, con el 72.2%, son las ciudades donde sus habitantes se sienten con mayor temor ante su día a día. Por su parte, Manizales, Pereira y Montería son las urbes en donde los ciudadanos se sienten más tranquilos. Si bien Bogotá es un caso aparte y de acuerdo con las cifras en la capital del país, se registra en promedio un homicidio cada dos días por robar a alguien, preocupa también la situación en ciudades como Medellín y Bucaramanga. En la capital antioqueña, el hurto se disparó en este 2021. Medellín registró más de 14.000 hurtos a personas. En 2020, la cifra estuvo cerca a los 12.000 casos. Por su parte, en Bucaramanga, el hurto a personas aumentó en un 29%. En ambas ciudades, aumentó el hurto de motocicletas y bicicletas, así como de celulares, pero disminuyó el hurto a residencias y comercio. Cali no se escapa de la inseguridad. La capital vallecaucana registró tan solo en el primer semestre del año un incremento del 30.5% de casos de hurto con respecto al 2020. Se presentaron 9.283 denuncias por este delito, de acuerdo con el estudio Cali Como Vamos. El mismo Dane indicó que el aumento de las cifras de inseguridad coincide con la tasa de desempleo, que se ubica en 12.1%, pese a que esta se redujo con respecto al 2020, cuando el país afrontó el aislamiento obligatorio por el COVID-19. Ya conocimos un panorama general de la situación de la inseguridad en el país. ¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad por parte de sus habitantes? ¿Qué dice el Dane? ¿Cuáles son las ciudades que presentan precisamente ese índice de mayor inseguridad? Pero ahora, conozcamos qué pasa en el reloj de la criminalidad. La Corporación Excelencia en la Justicia elaboró precisamente este estudio, que da cuenta de las horas, los lugares, los días y los delitos de mayor percepción en el país. No solo en la capital colombiana, sino en toda la nación, se presentan delitos, especialmente los días viernes. Y lo que más sucede en el país es el hurto a las personas, el hurto de sus pertenencias. La Corporación Excelencia en la Justicia ha desarrollado el reloj de la criminalidad, una herramienta que permite conocer las horas, fechas y días en los cuales se cometen los delitos en el país. Sirve como insumo a las autoridades para luchar contra el delito y que también le sirve a los ciudadanos para efectos precisamente de precisar cuáles son las horas en las que más se cometen los mismos. De acuerdo con el estudio de la CEJ, el delito de mayor impacto en lo corrido de este año es el hurto a personas con 166.858 casos, es decir, un promedio de 687 hechos cada día. Permite determinar comparativamente de un año a otro si en cuanto a esos delitos de mayor impacto hubo incremento o descenso. Segundo, los días en los que más se cometen esos delitos de mayor impacto, los que más afectan la vida del ciudadano, el hurto, los residuos, las lesiones personales, etc. Del total de los robos en 2021, el 30% se presentaron entre las 6 de la mañana y las 11 y 59 de la mañana. Y los viernes es el día de la semana en los que más se cometieron hurtos a personas, considerando que ese día se presentaron hasta 58% de casos más en comparación a cualquier otro día de la semana. Por eso podemos determinar que el hurto callejero es un delito diurno, que se comete fundamentalmente de las 6 de la mañana hasta mediodía, mientras que el hurto a motocicletas y el hurto a residencias es un delito que tiende a ejecutarse fundamentalmente en la noche o en la madrugada. En cuanto al hurto de celulares, el reloj de la criminalidad indica que en el transcurso de este año sucedieron 96.842 incidentes, lo que quiere decir que aproximadamente 399 casos ocurrieron cada día. El informe elaborado por la CEJ también evidencia altos índices de hurtos a residencias 20.644 casos, de motocicletas 20.257 casos, es decir, 83 hurtos cada día, y de bicicletas 11.880 robos, es decir, dos cada hora. Bogotá merece un capítulo aparte en esta historia de la inseguridad en nuestro país. La capital colombiana, por ser el epicentro urbanístico de Colombia, pues tiene ciertas particularidades, ciertas generalidades, que hacen que la percepción de inseguridad en la capital incremente. ¿Cuáles son esos lugares, digamos, los más inseguros en Bogotá? ¿Cuál es la percepción ciudadana? ¿Qué pasa en las calles de la capital colombiana? A continuación, todos los detalles en este informe. Los hurtos siguen siendo el dolor de cabeza de los habitantes de Bogotá. Cada día, más de dos ciudadanos son víctimas de la delincuencia en diferentes puntos críticos de la capital. Salimos a las calles para realizar un recorrido por las zonas donde se generan mayores hurtos. Puentes peatonales. Este sector es peligrosísimo en horas de la noche. Aquí uno pasa, ahorita venía, yo misma estaba aquí intentando pasar y venía mirando para todos lados porque aquí están atracando mucho. Paraderos del SITP. Deberían como aumentar la seguridad porque realmente ya, o sea, en todos lados ya uno se siente demasiado inseguro y realmente, o sea, ya uno como subirse a un bus y saber que de pronto va a pasar algo ya es terrible. Zonas de biciusuarios. Se presta mucho para eso. Se esconden y no sabes, va pasando y cuando vienen a ver, le salen tres y ¿qué va a ser uno? O es la vida o es la muerte. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, las localidades donde más se registran hurtos son en Gatibá con 8.151, Kennedy con 8.439 y Suba con 7.567 robos en lo corrido del año. Si bien la capital de la República tiene su trato diferencial, dentro de Bogotá hay un componente especial. El sistema de transporte masivo, tanto en los buses articulados como en el SITP se presentan varias situaciones que afectan la seguridad, la tranquilidad y la confianza de los capitalinos en la ciudad. ¿Qué pasa en el sistema de transporte masivo? ¿Por qué hay temerosidad? ¿Por qué hay dudas acerca de la seguridad que brinda el transporte en la capital colombiana? A continuación, todos los detalles de lo que pasa en el transporte masivo, de la percepción de la ciudadanía a la hora de tomar un bus con destino INSEA. El sistema de transporte masivo, tras milenio, no se salva de la inseguridad en Bogotá. Para la ciudadanía, cada día que pasa, la situación empeora. Está un poco difícil, está pesado todo esto. La seguridad en general en la ciudad ha estado un poco muy complicada. Entre las estrategias implementadas para disminuir los delitos, se concretó la instalación de cámaras en los biarticulados. Sin embargo, para los usuarios, esto no ha generado ningún cambio positivo. Pues yo creo que es más como persuasión, pero no creo que tengan alguna utilidad real. No pienso que funcionen para nada. La verdad, vengo de León 13 y empezaron a gritar que había un hombre armado. Ahorita vengo de allá y no había ni un policía. En el caso de las mujeres, no solo son un problema los hurtos. En esta situación, hay que sumarle también a aquellos que involucran el acoso sexual. Sigue siempre igual, también. Eso nunca deja de existir. Eso va ya en la persona. Para los expertos, el hurto es el delito que reina entre las estaciones y los buses. Por una parte, lo que coloquía al monte decimos porquilleo, que es ese pequeño hurto constante dentro de las estaciones de Transmilenio, los articulados, y lo segundo, que es el más importante y que genera más ganancias que el hurto a celulares. La policía de Transmilenio respondió asegurando que las estrategias han permitido reducir los delitos y que las cámaras en los buses han dejado en evidencia fílmica a los delincuentes. A partir de las cámaras, a partir de toda esta red de apoyo que se ha generado, hemos podido sacar el cartel de los 10 más buscados. Hemos podido generar más investigaciones a nivel interno de encontrar a esos delincuentes que se encuentran dentro del sistema y andan rondando el sistema a todo momento. En lo corrido del año, la policía ha capturado a 422 personas, principalmente por hurto. Ha incautado más de 3.300 dosis de estupefacientes, detenido a 8 personas por porte ilegal de armas. Ha impuesto 143.399 comparendos, de estos, el 70% por porte de arma blanca. y ha detenido a 25 delincuentes por injurias por vías de hecho. Otra de las ciudades en donde la inseguridad ha crecido es Barranquilla. Cable Noticias ha estado presente en la capital atlanticense y se ha podido dar cuenta de la situación que se vive en La Arenosa. La inseguridad Allí ha llegado hasta el punto de la extorsión a los conductores de buses, quienes son intimidados por unos grupos delincuenciales que no solo les piden lo que comúnmente se llama como la vacuna, sino además les hurtan las pertenencias a los pasajeros. Al recorrer las calles de la ciudad se percibe que en la mayoría de las casas hay rejas. Es la medida más económica para protegerse de la delincuencia que cada vez más asfixia a Barranquilla. Sí, sí, ya no se puede estar en la puerta como antes. Todo ha cambiado, todo es por medio de rejas, por WhatsApp, por todo, porque ya uno no puede estar sentado en la puerta. Cuando usted viene a ver ya está encañonado. Encerrados en sus propias casas. Así se sienten la mayoría de los barranquilleros que ya no pueden salir a sus antejardines para disfrutar de la brisa sin estar con el temor de que lleguen los de la moto a quitarles el celular o de pronto hasta la vida. Por la insinuidad es en cualquier parte, amigos. Podemos estar hasta en la puerta de la casa ahora mismo que puede llegar alguien desconocido y nos puede atracar fácilmente. Lo he visto, lo he vivido. Uno de los delitos que más afecta a la ciudad y al que más le temen los barranquilleros es el de la extorsión. Recientemente afectó a los transportadores, quienes salían a trabajar con el temor de ser víctimas de alguna acción terrorista porque no pagaban la cuota exigida. Hay que meterle más seguridad porque la verdad que uno está peligrando en esto. Cada vez hay más inseguridad. No hay control sobre todo en el tema de las cárceles que se sabe que de ahí es donde provienen la mayoría de las extorsiones. Tienen que solucionar el problema porque esto es algo que es viejo y nada que lo solucione porque no es de ahora. Eso ya no sale hace mucho tiempo. Las autoridades realizan planes de intervención en los puntos críticos pero ni así han logrado disminuir los índices que cada día se vuelven más haciagos. Tomas Macías a puntos críticos, allanamientos y un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación donde vamos a focalizar unas órdenes de captura. El cartel de los más buscados con 51 de ellos donde tendremos que generar el gran impacto. En los 12 meses del año 2020 se registraron 410 homicidios y en este 2021 se han contabilizado 569. Es momento de que realicemos una pausa. Pero cuando regresemos ¿qué dicen los ciudadanos? ¿qué piensan ustedes allí en sus hogares? ¿cuál es la percepción en las calles de las ciudades de Colombia? ¿y qué dicen las autoridades con respecto a este tema de la inseguridad? En minutos regresamos. regresamos con este especial de Cable Noticias Colombia a merced de la delincuencia. No es que las calles estén vacías o que los ciudadanos tengan miedo de salir en las diferentes capitales de departamento o en la capital colombiana. Lo que sí es cierto es que los colombianos especialmente en aquellas ciudades grandes sienten un poco de temor. Tienen que tener los ojos puestos en diferentes ángulos y estar pendientes de sus pertenencias a la hora de salir bien sea a su lugar de trabajo o de regreso a sus hogares. ¿Qué piensa usted allí en su casa? ¿Hay inseguridad en las calles? ¿Se siente tranquilo a la hora de tener que salir a hacer alguna diligencia en su ciudad? Esto es lo que dijeron los colombianos. A lo que más le temen los ciudadanos hoy en día es hacer robados en cualquier parte de la ciudad. Porque hay muchísima inseguridad hay muchos ladrones. Para los capitalinos estas serían las modalidades de robo que más se presentan en Bogotá y las cuales se registran en las calles establecimientos de comercio y hasta en el transporte público. La creatividad de los delincuentes no tiene límites. Una nueva modalidad de hurto se registró recientemente cuando un ciudadano acudió a las autoridades denunciando que fue robado en un taxi tras ser escopolaminado. Aparentemente por medio de un gel antibacterial que le ofreció el conductor del vehículo de servicio público. Para las autoridades las zonas más inseguras de la capital son Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Mártires, Santa Fe y Usaquén. Las personas en las calles sienten latente el peligro de ser víctimas de robo, por lo que temen al salir de sus casas. Porque uno viene de trabajar, de ganarse su dinero y es difícil que le quiten algo. Yo digo que la inseguridad está por la desempleabilidad que hay en el país, entonces mucha gente ocurre a eso, por más que todos los chinos. Manito, la pistola y las armas blancas. Entre tanto, las autoridades continúan adelantando operativos de vigilancia y control para reducir los índices de inseguridad, disminuyendo los robos y hacen un llamado a la ciudadanía para que no descuiden sus objetos personales, evitando caer en el delito de hurto. Ya hemos conocido la percepción de los ciudadanos, qué opinan, cómo se sienten en las ciudades. Es hora de conocer lo que dicen las autoridades. La Fiscalía General de la Nación en la que recibe toda el agua sucia por parte de las denuncias que a diario se presentan por el tema de inseguridad de los ciudadanos. ¿Qué acciones está tomando precisamente la Fiscalía con respecto a este tema? Escuchemos a continuación cómo es esa percepción, ese trabajo que está realizando la Fiscalía. La delincuencia en Bogotá no para. La ciudad ha articulado 264 organizaciones criminales en lo corrido del año y son organizaciones criminales en los puntos más complejos de la ciudad. Las labores de la Fiscalía y las autoridades han permitido más de un millar de judicializaciones por delitos como hurto, atraco y homicidios. Se han realizado 1.204 capturas con 1.035 personas cobijadas con medida de aseguramiento lo que significa que hay una efectividad del 85.96% de las tesis que presenta la Fiscalía. Pese a estas cifras de esclarecimientos el número de delitos va en aumento y esto llevó a que se crearan grupos especializados en la criminalidad ciudadana. Son fiscales especializados en organizaciones criminales que tienen esta efectividad y que presentan estos resultados con un grupo especializado también que tiene la Policía Nacional a través de la CIGIN. La percepción ciudadana en las calles es la de inseguridad y temor además de un largo proceso jurídico para interponer una denuncia por robo. Desde el gobierno se plantea una reforma a la justicia. Brindarle herramientas a los jueces y a los fiscales para que endurezcan las penas a las personas que cometen este tipo de delitos los hurtos los atracos principalmente y sobre todo que se pueda endurecer que se pueda castigar con severidad aquellos llamados delitos menores el robo de bicicletas el hurto de celulares el hurto de motocicletas eso es lo que busca la justicia. Lo cierto es que tanto el ministro de defensa como el ministro de justicia coinciden en una cosa es necesario que se endurezcan las penas y que estos delitos no sean considerados menores que la ciudadanía pueda denunciar y tener el pleno respaldo de la justicia. La justicia se quiere transformar ser más asequible a los ciudadanos evitar la tramitología e impartir ley de la manera más rápida posible. El proyecto tiene por finalidad la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana. El ministro de defensa afirmó que aún falta más pie de fuerza y uniformados por parte de las autoridades para disminuir estas cifras de inseguridad. Hemos venido avanzando pero sabemos que es insuficiente la preocupación y el miedo de los bogotanos aún es mucha y por eso todos los días trabajamos para garantizar que Bogotá su alcaldía la Secretaría de Seguridad tengan el apoyo de nuestra policía y el ejército para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los bogotanos. Para la Fiscalía las cifras de delincuencia son claras y preocupantes a nivel nacional. En un día se reciben en promedio alrededor de 3.581 noticias criminales al mes 108.000 y anualmente más de 1.370.000 tomando como referencia los años 2017, 2018 y 2019. Con la reforma a la justicia se busca ponerle un freno definitivo al hurto y se castiga más este delito. Se modifica el artículo 239 del Código Penal sobre el hurto estableciendo penas diferenciadas según la cuantía del objeto hurtado en salarios mínimos legales vigentes determinando que hasta 4 salarios mínimos se impone una pena de prisión de 18 a 36 meses y en cuantía superior a los 4 salarios mínimos entre 24 y 48 meses. Para el ente acusador la principal razón por la cual los ciudadanos no denuncian es por el desconocimiento en especial de los canales digitales. Existen varias razones por las cuales los ciudadanos no denuncian. La más común es la falta de conocimiento para interponer la denuncia o el desconocimiento de los canales de acceso con que cuenta la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón la entidad busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los intervinientes en el proceso penal mediante el acceso a la administración de justicia la búsqueda de la verdad justicia y reparación y garantías de no repetición. Los cambios a la justicia también contemplan sanciones más duras al porte de armas traumáticas y blancas así como al hostigamiento al ataque a la fuerza pública y a la destrucción de bienes públicos y privados. Hemos conocido la percepción de los ciudadanos acerca de la inseguridad en el país. Lo que han dicho las autoridades la reforma que se plantea hacer el gobierno para endurecer las penas. Lo cierto es que en este 2022 se espera por parte de la ciudadanía por parte de ustedes en sus hogares nosotros en las calles que este nuevo año Colombia no siga a merced de la delincuencia. porque la duda no siga